Estos deliciosos vasitos de flan se preparan en dos minutos y quedan riquísimos. Tenéis que probarlos. Una yema de huevo. Tres huevos. Un sobre de azúcar avainillado. Tres cucharadas y media de azúcar. 400 mililitros de leche. Cuela la mezcla. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Caramelo líquido en los vasitos. Vierte la mezcla de flan encima del caramelo. Pon los vasitos en una bandeja apta para horno con dos centímetros de agua hirviendo. En el horno a 170 grados, 40 o 45 minutos. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico una hora. Esta receta queda increíble. ¡Gracias! 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 Hasta el próximo vídeo, amigos.